Muy bueno a todos, soy Focomero, esto es Focomero Gaming, estamos aquí un día más en Anthem, terminamos de salvar a Halo que en el último episodio y hoy nos disponemos a continuar con la historia, hay que darle la feida al grifo que nos dio Owen y que lo estudie para ir a ese corazón de la furia, esta que quiere. Me interesa más lo de la tienda. La verdad es que los cesilares no me interesan, ya lo pillo, soy reguladora, sé captar las indirectas, los animalitos monos no te van, no obstante, tal vez te interese nuestra magnífica selección de compuestos, son ideales para la fabricación de cualquier cosa que necesites, y recuerda, el que rompa algo lo paga. A ver, déjame que vea... ¿Esta vez quisiera hablar? No, vale. Las piezas de armas son materiales básicos empleados en la fabricación de armas, se pueden encontrar en pilas de chatarra, estos son los objetos que puedes encontrar por el mapa y también al destipar equipo. Nah, no me interesa. Esto también me tiene que hablar de algo. Pero si es mi cliente favorito. Pasaba por aquí y no me iba a ir sin saludar. Oye, Prospero, ¿cómo es que no te dedicas a volar en Alabarda? ¿Te acuerdas de lo que te conté del Titán, verdad? Después de aquello decidí probar suerte como lancero. ¿Seguro que se te daba estupendamente? Bueno, la verdad es que tenía una puntería de escándalo, pero... ¿Qué? No se puede ser librancero de tierra. Te lo cuento, pero solo porque me caes bien. Me daba miedo. Tengo vértigo. Al final te acostumbras. Hay que hacerse a ello poco a poco y tener paciencia, que al final te acostumbras. Es imposible acostumbrarse a volar a una velocidad de infarto y entonces mirar hacia abajo y darte cuenta de que entre el suelo y tú no hay absolutamente nada. Pues no se mira hacia abajo. Para entonces ya es tarde. Y te has estrellado contra un acantilado y el trozo más grande de ti se lo ha llevado un ladronejo en la boca. Es mejor no darle muchas vueltas. Yo no hacía más que pensar en ello. Y casi todo lo que se me ocurría eran palabrotas. Aunque también tuve una idea que lo cambió todo. No soy capaz de volar, pero sí podría ayudar a los que lo hacen. ¿Y qué decidiste? Me había topado con el Titán y sabía que este mundo está lleno de horrores. Decidí que la mejor defensa era un buen ataque. Conseguiría que se murieran de miedo y de asombro. Todo con mi estilo propio. Algo muy motivador. Tuviste una gran idea. Es una forma de transmitir confianza a los libranceros y a la gente que nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Eso me ha llegado al corazón. Algunos están convencidos de que no soy más que un mercachifle más. Lo que realmente vendes es la victoria. Anda, suenas casi igual que yo. La presentación es lo más importante. A mí me has convencido, próspero. Nos vemos. Hasta la próxima, librancero. Pues, vale. A ver qué hay a la venta en la tienda de Anzen. No voy a comprar nada, no me puedo permitir, pero ya es curiosidad, ¿no? Uf, qué guapo esto. Y ya está. Lo que pasa es que no puedo ver la vista previa, ¿no? Comprar cristales, no. Reverencia de artes marciales está bastante bien. Brazacos. No puedo ver una vista previa. Esto es para la tormenta. Ah, vale. Aquí está la vista previa. Y este es para el comando. Ok. Es una skin para una única armadura. Pensaba que se aplicaba a todas, pero no. Vale, aquí hay una misión también que coger. Imagino que de Masayas. Hay varias misiones, ojito. Principales. Y a ver qué quiere Masayas. El troll de la ciudad. O no quiere nada. No, no quiere nada. Me han ido a sus misiones principales. Una imagino que es Bull, que quiere hablar conmigo. Ah, no, es esta tipa. ¿Qué eran? Bueno, solían ser soldados del dominio. Eso me imaginaba. El declive de la realidad. No tiene buena pinta. ¿Declive de la realidad? Cuando una herramienta moldeadora entra en contacto con el himno, afecta a la realidad. Y la realidad es mucho más inestable de lo que te imaginas. Una sola variable incorrecta y toda la ecuación se viene abajo. La realidad se viene abajo. Estos soldados del dominio, lo que fuera que pasara, alteró su naturaleza. Los cimientos de su existencia. Pero fue mal. Algo salió mal. No podían durar. ¿Qué tiene esto que ver con Masayas? Lo que les pasara a estos soldados del dominio también le ha pasado a Masayas. No me digas que... La variedad le ha afectado. Eso significa que es que son inestables y que corren peligro. Tengo que irme. Vale, ¿y ahora qué? Calar con Masayas. Ahora sí hay que calar con él. Que salvarle la vida a los Masayas, a los tres. Mira, un Assassin's Creed y el Masayas normal. Falta uno. Has vuelto. Eres tú, ¿verdad? ¿No puedo enfocar bien los globos oculares? ¿Dónde está Samner? ¿Y dónde está la variedad? Estaba impaciente. Quería confirmar su propia teoría. Se la llevó. Y me empujó. Flojito. Pero me sentó mal. ¿Qué ha dicho Aruna? A los soldados del dominio les afectó una especie de declive de la realidad a causa de su división. La realidad cambió de formas no intencionadas. Por ende, resultaron ser inestables. Gelatina que no terminaba de asentarse. Ah, eso explica por qué me siento tan... poroso. Es una sensación poco agradable. Y ninguna de mis extremidades funciona correctamente. Necesitamos que Samner vuelva. Y la variedad. La fuente del efecto debe formar parte de la solución. ¿Sabéis a dónde ha ido? Dijo algo de necesitar una copa. A lo mejor ha ido al bar. Es un comienzo. ¿Cuánto tiempo tengo? Huelo a pan quemado. No demasiado. Date prisa, por favor. Ahora que haya 50 mazayas en el bar. Va a ser poco gracioso. Va a ser poco gracioso. Verá que hay 50 mazayas. Y a ver qué pasa con Max. ¿Qué quieres pesado? No somos amigos. No somos amigos. Lo que debes saber es que Max podría estar relacionada con los reguladores. El fuerte se dice que, si le debes dinero y no se lo pagas, puedes acabar colgado en un campamento descaras y destrozado por guivernos. Pero si está relacionada con los reguladores, ¿por qué no te entrega a ellos? Yo te cuento lo que he oído. No quiero que te pase nada malo. Gracias por el aviso. Bueno, vamos para adentro. Este no es mazayas, Saruna. Deja que adivine. ¿Buscas a mazayas? Sí, a uno de ellos. Quería una copa, pero no le han dejado entrar. Le han prohibido la entrada al local durante meses. Estupendo. Así que se ha ido. Traté de hablar con él sobre las muestras que encontraste, pero no parecía interesado. Siempre fue de distracción fácil, pero nunca... Mal educado. Ha sido raro. Es complicado. Sumner parece ser el lado borde de mazayas. Tenemos que encontrarlo. No sé cuánto tardará el declive de la realidad en asentarse. Entendido. Vale. ¿Y ahora qué? No veo a Sumner por ninguna parte. Puede que todavía tenga el vínculo. Conéctanos. Detecto el vínculo, pero no consigo establecer la conexión. Pero puedo rastrearlo. Lo tengo. Está al lado de la fragua. Pues eso está al lado de la alabarda. Espérate. Que ese tío se pira con la alabarda. Ahí está Faith, por cierto. Que hablaremos con ella en el próximo episodio. Esto es de relleno. En verdad lo de relleno también es parte de la misión principal. Son estos tres. Bueno, antes quiero cambiar el arma. Se me olvidó cambiar el otro día. Quiero poner rifle de asalto. Quiero probarlo. Y vamos a hablar con la chica esta. También quiere hablar conmigo. Y tanto. Y tanto. Si lo hicieras, no te reconocería. Llevé a mi hijo a la plataforma antes. Y estuvimos viendo despegar a los libranceros. Dice que él también va a volar por ahí. Y que hará cosas chulísimas. No es lo peor a lo que un niño puede aspirar. ¿La idea de que se haga librancero te preocupa menos ahora? Ojalá. Siempre me voy a preocupar. Tanto por él como por vosotros. Bueno, aún me queda mucha cuerda. No es tan fácil librarse de mí. Si quisiera, seguramente podría. Al fin y al cabo, soy la que hace las comprobaciones rutinarias. ¿Qué? Es broma. Con el esfuerzo que pongo en las alabardas, más vale que vuelvan de una pieza. ¿Lo haces por eso? No todo el mundo consigue volver. Es el pan de cada día. Los pequeños detalles mejoran los trajes. Pero también demuestran que hay alguien a quien le importas. Que no eres carne de cañón. Todo el mundo necesita un lugar al que volver después del trabajo. Incluso tú. Esta es mi contribución a que sea más agradable. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Con la misión principal, vamos a buscar a Mazayas. A Sandner. La misión más... Malífica de Mazayas. Es decir, de Sandner. Ahí está. Confluencia. Se veía que se ha metido ahora nuestro amigo Mazayas. La misión más... Estoy rastreando la posición de Sandner. ¿La ves? Sí. Voy a por él. Vale. Por aquí. Se fue del fuerte. Intento andar con él. Date prisa. Morte ya no es capaz de entender cómo funcionan el tiempo y el espacio. ¿Qué? Es difícil de explicar. Iré lo más rápido que pueda. Que se está atuntando, vamos. Vamos. Parece que se ha parado. Deberías poder alcanzarlo. Vale, por aquí. Y aún con todo lo que estoy haciendo en el mismo modo de historia, no hay desbloqueado ningún baluarte más, eh. Creo que también se desbloquean con las misiones... Bueno, las misiones secundarias y el modo libre. Pues poco van a durar. Con mi nuevo equipo. Bueno, y con mi aliado que me está jugando la vista. Ante explosión. Vale. Vale. Fuera. Uh, es un lanzo de granadas que danza varias granadas a la vez. Y se fijan en el cuerpo, por lo que veo. Vale, a ver. Vale, mi aliado se ha mirado. Escudo. Bueno, mi aliado es solitario. Hacía mucho que no hacía una. Vale, ojito. No la liemos todavía. Ese maldito tanque. Vamos a usar el ultimate porque creo que la voy a volver a ahorrar otra vez. Durante la misión. Vale. Fuera sus escaras. Vale. Son demasiados, eh. Vaya, fuera. Joder, joder. Cuanto explosivo. Por el... A la carga. A la fuera. Pues seguramente. ¿Este es? No creo, ¿no? Samner no está en el traje estrellado. Se lo debió de quitar por algún motivo. Hola. Y Blancero, ¿eres tú? Samner. ¿Masallas? Sí, soy yo. Malditos escaras. Sabía que no podría con ellos y había una grieta en la roca. Y no cabías con la alabarda puesta. Espera. Creo que este camino lleva a la ruina que buscaba. Seguiré adelante. Quédate, ¿dónde estás? Las apaño bien solo y ya estoy aquí. Tiene que haber otra entrada. Reúnete conmigo dentro. ¿Dónde es? Te voy a enviar una ubicación. Todos los mapas indican que se trata de un pasadizo subterráneo. Puede que conduzca a la red de cuevas en la que está atrapado Samner. Vale. Allí arriba. Se están dividiendo aún más y se están muriendo. ¿Qué tal? Estos monstruos son del titán, ¿eh? ¿Pero dónde está el titán? Los fichos los invoca el titán, ¿eh? A ver, ¿está aquí arriba? Hay una runa. De todos modos estoy solo y matando al titán me costaría bastante tiempo. Pero ya es curiosidad. Lo único que hay son brutos. Ya está. No hay más enemigos, únicamente esos corpidones. Aquí hay más enemigos también. ¿Está por aquí el titán? No, son del dominio. Son del dominio. Vamos a volver a la misión y seguimos. Que se va a hacer bastante largo estando solo. Así que no perdamos más el tiempo. Pero no, no hay titán. Por ahora. Realiza hazañas para ganar puntos de experiencia y subir el nivel de tu piloto. ¿Estás segura? Pues no. Soy encriptadora, no un oráculo de las cavernas. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué es eso? Mierda. Eso me... Me calienta la armadura. Vale. Vamos a avanzar. No puedo acabar con esas bolas. A diferencia de los baluartes, que sí que puedo. Ahí es. ¿Titán? Elemental de cenizas. Mierda. Estoy sin vida. Un golpe más y da lío. Vale. vale, mueren cuando revientan osea que atacan cuando mueren se lo destruyen y menos mal que tengo bastante vida eso no me ha gustado como ha sonado es que uno me congela y otro revienta con el fuego y hace bastante daño no, eso huele a titan ahí está como lo sabía mira que de aquí cogiendo cobertura ahí está, buena estoy sin vida pero como es posible vale, voy a atacar el brazo le he hecho media vida de daño genial vale ahora si puedo atacarle le lanzo meteoritos voy a tomar esa habilidad cuando se ponga a utilizar alguna habilidad tengo que correr por ejemplo ahora pongo el escudo no le hago daño no le hago daño mierda no le hago daño crítico no, yo sé que lo estoy haciendo porque está bajando la vida si hubiese aparecido aquí arriba me había preocupado pero no está ahí abajo me preocupa más que darme esa munición pero no le hago daño crítico vamos a por la munición ahí está y corro vale me he ponido escudo de nuevo la habilidad no, está hecho lo único que veo es que había quedado sin munición casi el meteorito ah no nada no he puesto el escudo a tiempo vale ahora si a tiempo tiene punto débil ahora mismo porque si no saldrían los daños amarillos en números me refiero creo que está en el escudo el punto débil me la comí de llena seguramente ha caído está esperando por si había algún cofre lo que fuera pero no bueno vamos a ver dónde está Samner está ahí más enemigos del titán o sea invocados del titán tengo los datos que necesitamos está claro que hacía falta alguien decidido de verdad para que pasa que pasa que pasa Samner mierda lo hacemos aquí brutos vale vale fuera todos algo más no vale recargo con munición de lanzaranadas que me está salvando la vida en esta misión ahí está hay que protegerle ahora seguro este es Samner Samner no 3-4 pero como voy a encargar yo de 4 si no tengo munición para hacer eso bueno se me invocan a los bichos menos puedo recargar pero a este menos he quedado con daño crítico vale vamos a ponernos la ultimate uno casi ha caído tengo la suerte de que son menores vale creo que uno ha caído vale wow pero que locura es esta este no había caído y yo pensaba que sí ahora sí vale gracias por la munición uff que dice loco 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 fallado fallado ese ataque fallado ese ataque fallado ¿Dajemos? Vale Mierda, voy a caer A no ser que me cure con eso Vale ¿Cuántos quedan? Uno Cudus, 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 cudus Ahí hay vida Me parece que ya va a caer La suerte de que quedan menores Uy, diría que voy con el coloso Si no, no podría Vale, aquí yo Esa vida Vale, ya ha caído No hay tiempo que perder Tenemos que volver con los demás Triple amenaza Buah, y tan triple Tres titanes En esta misión A la vez Uff Qué destrozo Bueno, y el cuarto Que ha sido un solitario El otro es que era de litio Simplemente no tenía puntos cibles Porque no había manera De sacarle los ataques amarillos Los números amarillos Que son cuando haces Golpe crítico Pero esto es con la primera ultimate Ya me he cargado casi a uno Y bueno Los he aislado Así que Ha sido más fácil Si llegan a estar juntos Con la ultimate Uy, se ha hecho Bastante más destrozo Pero también me expongo A que Me hubiesen reventado Más fácilmente O que se hubiesen defendido mejor Vale, nivel 24 Dos para el comando Y E6 para el final Bueno, vamos a hablar con Mazayas En el auto A ver qué pasa con eso Total, el episodio Se me ha ido un poco Largo de tiempo Así que no pasa nada Pero un poco más Y aquí está el pesado Jorge Javier Vale, aquí están los tres Este es el que se ha vuelto loco Los dientes me suenan Y el aire sabía Púrpura Es el declive de la realidad Se fragmenta ¿Puedo hacer algo? Déjalo Estoy en paz Pero no eres solo tú Si no hacemos algo Moriremos ¿Y qué hacemos? No hay solución Quizás tenía que pasar Y se lo Dejamos estar Eso es Sí, dejarlo estar Eres un genio Trae la variedad El librancero La sacó de donde estaba antes Después de dividir a los soldados Y al dividirnos Interrumpiste la conexión Por miedo A estrapearlo Un momento ¿Qué queréis decir? Se necesita más tiempo Tiene que completar el ciclo La variedad tiene que terminar lo que empezó La realidad se asentará Pero entonces nuestra división Podría Podría Ser permanente ¿Eso es malo? Será divertido ¿Qué dices? ¿Estás preparado? Siempre ¿Vale? ¿Listos? Vamos allá Vamos Claro ¿Están todos ahí respirando? Su ciclo ha terminado Eso es bueno ¿No? Qué pasada Qué pasada Creo que ha Funcionado Nada de licuarse ¿No? Ya veremos Ayudaremos a Halluk Con el escudo del alba ¿Ah, sí? Sí Con los datos que Sam Me la encontró ¿Y entonces Masayas No volverá A estar completo? Esto es estar completo Porque ya sabéis Debo reconocer Vuestra parte Pero no No es Y el personaje se va ¿No quieren hablar conmigo? Me parece muy curioso Lo que ha pasado aquí Ninguno quiere hablar Bueno, vale Pues vamos a dejar Por aquí el episodio Chavales En el siguiente Hablaremos con Halluk Y con Fate Para conseguir Con la misión principal Y nada más Como siempre digo Si os ha gustado Les comentáis Suscribíos Y hasta el próximo episodio Chau Chau